¡Te vamos! ¡Ahí va! ¡Qué barba! ¡Qué cambio de ritmo! Bueno, esto nos vemos un sábado diferente, ¿eh? Nos vemos un sábado diferente. ¿Eh? ¿Hernán? Sí, señor. Bueno, Hernán Mix, sí, por supuesto. Bueno, acá está. Hoy tenemos plata que regalar, ¿verdad, Ramón? Hay plata que regalar, así que atención, señores. ¡Hay plata! Hay plata que vamos a estar regalando aquí a través del S&P Deporte, así que estén muy, pero muy atentos. Vamos a hablar de muchas cosas, obviamente, hoy aquí en este programa, porque la era chiquiarse comenzó a puerta cerrada. Niña, una y qué ya, ¿eh? Todo fue así, redes sociales, fotitos aquí, fotitos allá. Simplemente, ¿eh? Hay novedades en Cerro Portueño. Ojo, Manani, ya no hay más departamento gerente deportivo. Chauchesco, ¿eh? Bueno, envía el S&P al 22-22 para poder ganarte millones de guaraníes aquí en este programa. Hoy vamos a estar realizando otro sorteo más, así que envía y vos sabés que cuántas veces envías en cantidad, tenés la posibilidad de ganarte millones y millones de guaraníes. S&P al 22-22. Madre Coina, ya Cristian, acá se sumó Cristian, está Jorgito, por allá está Javier, Accio por el otro lado. Así que, ya, ya, en Baitegna. Llegó Eberle y Zamón, ahí está con la rutina, también Eberle y Zamón. Rutina a las menciones, sí, señor, las menciones, por supuesto. Ahí ya se va, Eberle y Zamón. Bueno, muy bien. Góles. ¿Eh? Góles. Góles, goles son amores. Por favor, los goles del año que ustedes van a poder apreciar a continuación aquí en el S&P. Por después podemos discutir que fue el primero, fue el segundo, fue el tercero, fue el cuarto, el quinto, el sexto. Pero, goles al fin, aquí vamos. Y arrancamos con el puesto número 10, para observar el gol de Guillermo Benítez, jugador de Guaraní, Antolimpia, en aquel partido que se jugó en el estadio, Manuel Ferreira, y que significó el 2 a 0 para el equipo aborigen, resultado parcial, golazo de Guillermo Benítez. En el compromiso entre Sol de América Olimpia, este es el gol en el puesto número 9 de Néstor Camacho. Nos metemos en el puesto número 8, golazo de Paula Ayala, jugador de River, ante General Díaz. Veamos el puesto 7, Alan Rodríguez de Cerro Porteño, en el clásico jugado en el estadio, Manuel Ferreira. Puesto 6, Jorge Recalde con la camiseta de Libertad, torneo de apertura, golazo ante Guaraní. Puesto 5, Roque Santa Cruz, de esta manera impresionante. El puesto número 4, vemos el gol de Alberto Espínola, de Cerro Porteño, ante River. Vamos al puesto número 3, Jorge Morel de Guaraní, partido que le cupo la oportunidad de marcar este golazo ante la Academia. Puesto número 2, Alejandro Silva, golazo ante Libertad en aquel triunfo en el estadio, Manuel Ferreira. Y en el puesto número 1, también uruguayo, el de Olimpia, Tabaré Viudes. Bueno, muy bien, le gustó o no le gustó. Le gustó, acá la gente de Cerro dice que tenía que haber más goles de Cerro dentro de este. Pero ahí está la primera parte diciendo, muchachos, tranquilos nomás. Le gustó el gol de Alberto Espínola, el de Alan Rodríguez. Está dentro, también hay gol de Churín. Sí, el de Alan Rodríguez, el estilo espectacular. Bueno, señores, recuerden que aquí vamos a estar regalando un millón de guaraníes. Así que envía la palabra de CNT al 2222 para que te puedas anotar. Obviamente puedas participar en realidad y así tener la posibilidad de ganarte un millón de guaraníes. Está todo preparado para sortear enseguidita nomás para que usted pueda ganar en realidad aquí a través del SNT Deporte. Envía el SNT al 2222. Cuánto más envías, más posibilidad tenés, por supuesto, de ganar. Bueno, Néstor Ortigosa, ahí tenemos. En cualquier momento vamos a parar y el ganador va a ser el que aparece ahí en pantalla, lógicamente. Un millón de guaraníes, qué varo. Opa, es la primera Navidad y el momento me va a pasar con algo, años nuevos, un millón de guaraníes. Se va a venir bien, Cristian, ¿verdad? A vos, de mejor que se va a venir bien. ¿A quién no le va a venir bien? ¿A quién no le va a venir? ¿A quién no le va a venir bien? Bueno, Néstor Ortigosa, tenemos un material especial que se relaciona a algunas preguntas. Probable, jugador de Libertad, Néstor Ortigosa, que ya estuvo en nuestro fútbol específicamente en Olímpica y quedó libre de Rosario Central. Ahí vamos. ¿Qué respuesta dio a algunas preguntas, Ortigosa? ¿Cuál es el mejor jugador del chico? Román. ¿El mejor jugador de historia es? Román. ¿El mejor en tu puesto hoy? Nacho Fernández. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo de fútbol argentino? River. ¿Y el mejor jugador? Nacho Fernández. ¿Quién es el mejor técnico? Gallardo. ¿El mejor partidador de penales de la Superliga es? Ortigosa. ¡Portigosa! ¡Gol! ¡Qué locura lo que hizo! ¿Sabes cuánto cerraste en toda tu carrera? Cuatro. ¿Cuánta plata llegas a ganar en un campeonato de penales? Cuatro mil pesos. ¿Qué es peor, pedro a la final de Libertadores contra tu clásico regalo o descender? No, descender. ¿Qué disfrutas de más, ganar a la Libertadores con San Lorenzo o salvarlo del descenso? No, no descender. Treinta y tres minutos, mano a mano con Ciarini. Ganando Instituto 1 a 0. Allí va Ortigosa. ¡Gol! ¿Te gustaría volver al club en este mercado de pasés? Sí. ¿Algo de lo que te arrepientas? No. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a pesar jugando al fútbol? 85. ¿Tu comida favorita? También la de sango puré. ¿Un sueño que haya quedado pendiente en tu carrera? No, ninguno. ¿A qué edad te gustaría retirarte? 37. ¿En dónde? San Lorenzo. ¿Un club al que nunca irías? Vélez. ¿Y uno al que estuviste cerca de jugar? Boca. ¿Se te llevan las dos ofertas, si vas a Boca o River? San Lorenzo. ¿Cuál es el clásico más picante del fútbol argentino? River Boca. ¿Tu mayor logro con Rosario Central? Ganaba Copa Argentina. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Ciudad Blanco. ¿Y el que más le pegaste? Ah, ay, a Coda. No, no, pará, 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 pará. La patata fue la, el peor patata fue después al Rayo Mensegué. De pie a pie la cambia Romagnoli, con todo abajo. Ortigosa se debe ir, claro. Estaba hace un rato jugando al filo. Roja directa para Ortigosa. ¿El mejor insulto que te dijeron? ¿Dónde putas era por temporada? Una pillería libre. Bueno, algo se entendió, ¿verdad? Lo que pasa con Ortigosa también... Néstor Ortigosa, probable jugador de libertad. Volvería al fútbol paraguayo de esta manera, entonces, el ancho, Néstor Ortigosa. Bueno, acuérdense, señores, de enviar la palabra SNTL2222 para ganarse un millón de guaraníes el día de hoy. Así es que, hacelos ya nomás, porque dentro de cinco minutos vamos a estar sorteando. Enseguida, al más allá están los muchachos. Vamos a ver quién es el ganador del millón de guaraníes a través de la palabra, enviando la palabra SNTL222222. Ganás millones de guaraníes. Se sabe que millones en el año ya se han llevado los muchachos para disfrutar de un fin de semana, para pagar una cuentita pendiente. Después de la Navidad siempre queda algo pendiente para llevar de vacaciones. Te puede servir si vas a la exteriores. Esto te puede servir muchísimo. Así es que, sumá el millón de guaraníes enviando la palabra SNTL222222. Bueno, ya sabes, mi querido Ramón, a veces está hoy en la placa de convocados. Tenemos el informe del arco azulgrana. Se fue el popi, ¿qué digo? Se fue Juan Pablo Carrizo. Sabía que olía que no iba a estar como titular seguramente. Ojo, le faltaba un año de contrato. El Muñoz también terminó su contrato. Ahora están hablando con el popi Muñoz justamente por ese tema. Es decir, por la posibilidad de que se quede en Cero Porteño si no Cero Porteño, si no Cero Porteño, si no Cero Porteño es un arquero. A ver si el pueblo mantiene a ti, arquero. Bueno, tenemos la promo, mi querido. ¿Cómo va, amigo? ¿Eh? ¿A quién? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y vamos entonces con la promo. Bueno, sabéis vos que...